Bueno, el Paraguay se convierte hoy en el primer país de Sudamérica en exportar ganado en pie. A partir de hoy, las vacas van vivas hasta Ecuador a través de un avión. Esta madrugada se envió la primera carga con 250 animales. Estarían completando en breve mil animales. Primeramente van las vacas y en último lugar irán los toros. Si alguien había postergado una promesa para el día en que las vacas volaran, más vale que se vaya preparando para cumplirla porque en nuestro país ese día es hoy. Así va subiendo el ganado que en las primeras horas de esta madrugada voló rumbo a Ecuador desde el aeropuerto guaraní. Fueron en total 250 animales, pero ya anunciaron que se prevé realizar al menos cuatro vuelos de este tipo por semana hasta completar 48 viajes anuales, o lo que es lo mismo, hasta llevar un total de 12.000 cabezas de ganado en pie. Según la DINAC, es la primera vez que Paraguay exporta ganado para mejorar la genética de otro país y en Sudamérica la República del Paraguay se convierte en el primer país en exportar ganado en pie por vía aérea. Pero al parecer no es así, ya que desde enero de este año el Brasil envía también por vía aérea ganado en pie rumbo a la lejana República Africana de Senegal. De todos modos aseguran que estas exportaciones dejarán en nuestro país un ingreso anual de 36 millones de dólares.